Después de haber recibido ya el permiso pertinente por parte de Costas, en estos momentos estamos ya en disposición de poder instalar esta zona de amarre de caballos y por ese motivo mantuvimos una reunión con la presidenta de la Asociación de Caballos para que una vez ya pedidos los materiales, una vez ya se hayan recibido, se pueda instalar esta zona.